Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de la Criminoteca. En los anales de la criminología estadounidense, el caso de Belma Barfield resalta como un ejemplo inquietante de los extremos a los que puede llegar el ser humano, cuando se ve envuelto en una espiral de desesperación y tragedia. Conocida como la primera mujer ejecutada en Estados Unidos después de la reinstauración de la pena de muerte en 1976 y la primera desde 1962, Belma Barfield dejó una marca indeleble en la historia judicial del país. Nacida el 29 de octubre de 1932, en una zona rural de Carolina del Sur, Belma Barfield pasó su infancia cerca de Faytville, Carolina del Norte. Su vida temprana estuvo marcada por la adversidad, con un padre abusivo y una madre que no pudo protegerla de los maltratos. A los 17 años, escapó de su hogar al casarse con Thomas Burke en 1949. Inicialmente, la vida matrimonial de Belma parecía prometedora, con dos hijos y cierta estabilidad. Sin embargo, todo cambió cuando se sometió a una histerectomía y comenzó a experimentar dolores de espalda crónicos. Este dolor físico desencadenó un cambio en su comportamiento, llevándola a una adicción a los tranquilizantes. Los problemas maritales surgieron cuando Thomas Burke comenzó a abusar del alcohol, lo que provocó conflictos constantes en el hogar. Trágicamente, el matrimonio culminó en un incendio provocado en la casa familiar, que resultó en la muerte de Burke. Este suceso marcó el comienzo de una serie de eventos trágicos que rodearon la vida de Belma Barfield. En los años siguientes, Belma se casó con Jenin Sbarfiel, quien también falleció prematuramente. Lo que inicialmente parecía ser una serie de desgracias se convirtió en una sospecha creciente cuando varios miembros de la familia y personas cercanas a Belma comenzaron a experimentar síntomas inexplicables de enfermedades gastrointestinales. Las sospechas se confirmaron cuando se descubrió que Belma había estado administrando dosis letales de Arsenico a sus seres queridos. Las motivaciones detrás de estos asesinatos eran complejas, con Belma luchando contra una adicción a las drogas y una necesidad desesperada de dinero para mantener su hábito. A medida que la verdad salía a la luz, Belma Barfield se enfrentó a un juicio lleno de drama y angustia, que finalmente la llevó a ser condenada por los asesinatos. Sin embargo, su historia no termina con su condena, sino que continúa en la cárcel, donde experimentó una transformación espiritual que desconcertó a muchos. En medio de un debate nacional sobre la pena de muerte y la compasión, Belma Barfield se convirtió en un símbolo de redención y perdón para algunos, mientras que para otros, su ejecución representaba justicia y la aplicación de la ley. La historia de Belma Barfield es un recordatorio sombrío de las complejidades de la naturaleza humana y las tragedias que pueden surgir de la desesperación y el sufrimiento. Únete a nosotros mientras exploramos en profundidad el caso de Belma Barfield, desde sus humildes comienzos hasta su impactante final. En un episodio que arroja luz sobre los oscuros rincones de la mente humana y los límites de la compasión y la justicia. ¿Estás preparado? Comenzamos. Belma Barfield. Clasificación, asesina en serie. Características, envenenadora. Número de víctimas, 5 a 7. Fecha del crimen, 1969 a 1978. Fecha de detención, 13 de mayo de 1978. Fecha de nacimiento, 29 de octubre de 1932. Víctimas, su madre, maridos y amantes. Método del crimen, envenenamiento, arsénico. Lugar, Robson, Estados Unidos, Carolina del Norte. Estado, ejecutada por inyección letal el 2 de noviembre de 1984. Después de que dos matrimonios terminaran con la muerte de sus esposos, para 1977 Barfield estaba en una relación con Stuart Taylor, un viudo y granjero de tabaco. Como había estado haciendo durante años, falsificó cheques en la cuenta de Taylor para pagar su adicción a los medicamentos recetados. Temerosa de que la descubrieran, mezcló un veneno para ratas a base de arsénico en su cerveza y té. Taylor se enfermó gravemente y Belma se ofreció como voluntaria para cuidarlo. A medida que su condición empeoraba, lo llevó al hospital donde murió unos días después. Desafortunadamente para ella, se realizó una autopsia que encontró que la causa de la muerte de Taylor fue envenenamiento por arsénico y Belma. Fue arrestada y acusada de su asesinato. En el juicio, su defensa alegó demencia, pero esto no fue aceptado y fue condenada. El jurado recomendó la pena de muerte. Belma parecía fría e indiferente en el estrado e incluso aplaudió al fiscal del distrito cuando hizo su discurso de clausura. Barfield luego confesó el asesinato en 1974 de su propia madre, en cuyo nombre había obtenido un préstamo, y de dos personas mayores, John Henry Lee, por quien estaba siendo pagada como ama de llaves y cuidadora, y Doye Edwards, una pariente de Stuart Taylor. Belma siempre asistía a los funerales de sus víctimas y parecía lamentarse genuinamente por ellos. El cuerpo de su difunto esposo, Thomas Barfield, fue exhumado más tarde y también se encontraron rastros de arsénico. Belma negó haberlo matado. Sus motivos para estos cuatro asesinatos fueron los mismos. Ella había malversado dinero de sus víctimas y luego, según ella, intentó enfermarlos para poder cuidarlos mientras encontraba otro trabajo para poder devolver el dinero. No hace falta decir que el jurado quedó menos que impresionado por esta defensa. Barfield ganó notoriedad como la anabuela del pasillo de la muerte, convirtiéndose en la primera mujer ejecutada en los Estados Unidos desde 1962 y la primera desde la reinstauración de la pena de muerte en 1976. Belma Barfield hizo titulares internacionales cuando se convirtió en la primera mujer ejecutada en Estados Unidos desde 1962 y la primera desde la reintroducción de la pena de muerte en 1976. También fue la primera mujer en ser ejecutada por inyección letal. Fue ejecutada a las 2 de la madrugada del 2 de noviembre de 1984 en la prisión central en Raleigh, Carolina del Norte, una abuela algo rellenita de 52 años, que había asesinado a 4 personas. Belma era adicta a las drogas, no a las drogas duras como la heroína o la cocaína, sino a medicamentos recetados como tranquilizantes, pastillas para dormir, antidepresivos y barbitúricos. Su adicción se originó a partir de un colapso nervioso y tenía antecedentes de sobredosis y tratamiento, hospitalario posterior, con 4 ingresos entre 1972 y 1975. Antecedentes. Nació el 23 de octubre de 1932 en Carolina del Norte, la niña mayor y segunda de una familia numerosa de 9 hijos. Alegaba que su padre la golpeaba y violaba a ella y a sus hermanas, aunque esto fue disputado por otros parientes. Abandonó la escuela y a los 19 años ya tenía dos hijos, un hijo, Ron, y una hija, Kim, de su primer esposo, Thomas. Al principio, el matrimonio era feliz y parecían una familia normal. Todo comenzó a deteriorarse cuando Thomas sufrió lesiones en la cabeza en un accidente automovilístico en 1966 y quedó incapacitado para trabajar. Belma consiguió un trabajo en una tienda para llegar a fin de mes y mantener a la familia. Thomas se convirtió rápidamente en alcohólico y Belma comenzó a tomar antidepresivos y tranquilizantes para superar el estrés diario de lo que se había convertido en una vida miserable. Finalmente tuvo un colapso y se volvió adicta a las diversas drogas. Thomas murió en 1969 en un incendio en la casa, que puede que no haya sido un accidente y Belma volvió a casarse en 1970 con Jenin Sbarfiel, quien murió en seis meses. La causa fue envenenamiento por arsénico. Sus limitadas oportunidades laborales no podían mantener su hábito de drogas, así que comenzó a falsificar cheques y luego a matar a las personas a las que había defraudado. Los crímenes. Para 1977 estaba en una relación con Stuart Tyler, un viudo y agricultor de tabaco. Como de costumbre, falsificó cheques en la cuenta de Tyler para pagar su adicción. Presumiblemente, Tyler comenzó a sospechar, porque temiendo que la hubieran descubierto, mezcló un veneno para ratas a base de arsénico en su cerveza y té. Tyler se enfermó gravemente y Belma se ofreció como voluntaria para cuidarlo. A medida que su condición empeoraba, lo llevó al hospital donde murió unos días después. Desafortunadamente para ella, se realizó una autopsia que encontró que la causa de la muerte de Tyler fue envenenamiento por arsénico y Belma. Fue arrestada y acusada de su asesinato. En el juicio, su defensa alegó demencia, pero esto no fue aceptado y fue condenada. El jurado recomendó la pena de muerte. Belma parecía fría e indiferente en el estrado e incluso aplaudió al fiscal del distrito cuando hizo su discurso de clausura. Belma siempre asistía a los funerales de sus víctimas y parecía lamentarse genuinamente por ellos. El cuerpo de su difunto esposo, Thomas, fue exhumado más tarde y también se encontraron rastros de arsénico, pero Belma negó haberlo matado. Sus motivos para estos cuatro asesinatos fueron los mismos. Ella había malversado dinero de sus víctimas y luego, según ella, intentó enfermarlos para poder cuidarlos mientras encontraba otro trabajo para poder devolver el dinero. No hace falta decir que el jurado quedó menos que impresionado por esta defensa. Pasillo de la muerte. En el corredor de la muerte en Raleigh, Belma, ahora sin drogas, expresó remordimiento por los años que las píldoras habían nublado su juicio y destruido su brújula moral. Sin embargo, no pudo explicar realmente por qué había matado. Se convirtió en una nacida de nuevo, cristiana mientras esperaba el juicio y durante los seis años siguientes que pasó en el corredor de la muerte, hizo mucho para ayudar y aconsejar a otras reclusas. Las apelaciones para salvarla se prolongaron a través de varios tribunales y hubo muchas representaciones en su nombre por parte de líderes religiosos. Su última apelación se presentó el 30 de octubre de 1984 en la Corte Suprema de Carolina del Norte bajo el argumento de que era incompetente en su juicio original debido a su adicción a las drogas. Esto fue rechazado por el tribunal. Se habían presentado muchas apelaciones en su nombre, el Tribunal Supremo las había rechazado en tres ocasiones. El gobernador de Carolina del Norte, James Behan, se negó a conceder clemencia y no quedó impresionado por su conversión religiosa y buen comportamiento en él. Corredor de la muerte. El mismo argumento para la conmutación se presentó en el caso de Carla Falle Tuker en Texas en 1998. Se afirma por algunos que Hunt no podía indultarla sin parecer blando con el crimen durante la preparación para las elecciones estatales de 1984. Ella comenzó a aceptar su muerte e instruyó a su abogado, Jimmy Little, a abandonar todas las apelaciones el día antes de su ejecución, diciendo que quería morir con dignidad. Claramente tenía poco miedo de lo que le esperaba y se cita diciendo, cuando entre en esa cámara a las dos de la madrugada será mi puerta de entrada al cielo. Ejecucié. Según la ley de Carolina del Norte, se le permitió la elección de la ejecución por gas letal o inyección letal, y como era de esperar, eligió esta última. No pudo enfrentarse a su última comida y pidió a un guardia que le consiguiera Coca-Cola y Cheze Doodles en su lugar. Se vistió con sus propios pijamas rosados para la ejecución y le hicieron usar un pañal. Un estetoscopio y un monitor cardíaco se colocaron en su pecho. La camilla con ruedas, vera bajo, fue llevada a su celda y fue asegurada a ella con correas sobre su cuerpo y piernas. Se le insertaron catéteres en los brazos y se inició un goteo de suero antes de que la llevaran a la cámara de ejecución unos minutos antes de las dos de la madrugada. Tres jeringas fueron conectadas a cada una de las líneas de suero intravenoso y estas fueron operadas por tres voluntarios. Una de las líneas de suero intravenoso era, de hecho, una falsa para que ninguno de los tres voluntarios pudiera estar seguro si realmente la había matado o no. Fue declarada muerta a las 2 y 15 de la madrugada, la ejecución se llevó a cabo sin ningún contratiempo. A las 2 y 25 de la madrugada su cuerpo fue llevado rápidamente por una ambulancia esperando, pasando frente a las multitudes de manifestantes a favor y en contra de la pena capital que se habían congregado, fuera de la prisión. Ella había solicitado que sus órganos se utilizaran para fines de trasplante. De hecho, esto no fue posible ya que su corazón no había estado latiendo durante 10 minutos y no se pudo reiniciar, aunque se intentaron hacerlo por el equipo de trasplante. Sus córneas y algunos tejidos cutáneos pudieron ser utilizados. Conclusé. ¿Entonces? ¿Belma Barfiel fue un monstruo y asesino en serio o simplemente un alma pobremente demente cuyo cerebro estaba confundido por las drogas y siempre necesitaba más dinero para pagarlas? Mi propia respuesta está en algún punto intermedio. Como muchos antes que ella, sin duda, encontró que el asesinato venía bastante fácilmente una vez que había cometido el primero y ofrecía una solución simple y permanente al problema de ser descubierta por aquellos a quienes se estaba defraudando. Marge Belma Barfiel, nacida Marge Belma Bullard, 29 de octubre de 1932. 2 de noviembre de 1984, fue una asesina en serie, condenada por seis asesinatos. Fue la primera mujer en ser ejecutada en los Estados Unidos después de la reanudación de la pena de muerte en 1976 y la primera desde 1962. También fue la primera mujer en ser ejecutada por inyección letal. Prisión y ejecución. Durante su estancia en el corredor de la muerte, Barfiel se convirtió en una devota cristiana renacida. Aunque había sido una fiel asistente a la iglesia toda su vida y había asistido a menudo a avivamientos. Celebrados por Rex Zumbard y otros evangelistas, más tarde dijo que sólo había estado fingiendo ser cristiana. Sus últimos años los pasó ministrando a prisioneros, por lo que recibió elogios de Billy Graham. La participación de Barfiel en el ministerio cristiano fue extensa hasta el punto de que se hizo un esfuerzo para obtener una conmutación a cadena perpetua. Después de que se denegara una apelación ante un tribunal federal, Barfiel instruyó a sus abogados que abandonaran los planes de apelar ante la Corte Suprema. Barfiel fue ejecutada el 2 de noviembre de 1984 en la prisión central de Raleigh, Carolina del Norte. Emitió una declaración antes de la ejecución, diciendo, sé que todos han pasado por mucho dolor, todas las familias conectadas, y lo siento, y quiero agradecer a todos los que me han estado apoyando todos estos 6 años. Barfiel rechazó una última comida, optando en su lugar por una bolsa de Chez Dodles y una lata de Coca-Cola de 12 onzas. Barfiel llevaba pijamas rosados y un pañal para adultos cuando fue ejecutada. La ejecución de Barfiel generó algunas controversias políticas cuando el gobernador Jim Hunt, quien enfrentaba una contienda con el titular Jesse Elms por su escaño en el Senado, que Hunt perdió, rechazó la solicitud de clemencia de Barfiel. Barfiel fue enterrada en un pequeño cementerio rural de Carolina del Norte, cerca de su primer esposo, Thomas Burke. Sentencia de muerte, la verdadera historia de la vida, crímenes y ejecución de Belma Barfiel. En 1984, Belma Barfiel se convirtió en la primera mujer en ser ejecutada en los Estados Unidos desde 1962. Sus crímenes fueron inusuales. Barfiel fue condenada por el envenenamiento con arsénico en 1978 de su prometido. Stuart Taylor, y admitió haber matado a otras tres personas con veneno, incluida su propia madre. Pero su camino hacia la ejecución fue tortuoso, involucrando apelación tras apelación a varios tribunales superiores. Un movimiento popular para evitar su muerte, una epifanía espiritual en la cárcel y recuerdos, posteriores de abuso y tormento infantil que ella afirmaba eventualmente la llevaron a abusar de tranquilizantes recetados. Lo que a su vez nubló su juicio y le permitió cometer crímenes asesinos. Sin embargo, Sentencia de muerte trata tanto sobre las personas que ella dejó atrás como sobre su destino. Jerry Bledsoe elige al hijo de Barfiel, Ronnie Burke, como su protagonista. Burke es un personaje sumamente simpático cuyo sentido de horror y vergüenza salta de las páginas. Burke ve cómo su propia vida se desmorona mientras su madre experimenta una transformación en la cárcel, mientras él utiliza hasta la última onza de su fuerza para tratar de salvar su vida. Se siente obligado a ayudarla, pero al acercarse al final del proceso de apelaciones, le ruega que simplemente renuncie y acepte su castigo final. Sin embargo, en su funeral, divorciado y en las primeras etapas del alcoholismo, llora y le ruega perdón, disculpándose por no haber hecho más para salvarla. Abiertamente crítico con la pena de muerte, Bledsoe enfoca una cámara quirúrgicamente precisa en el proceso de ejecución patrocinado por el Estado y sus efectos. Y el resultado es un relato sombrío pero fascinante y lleno de suspenso. 1 de octubre de 1998, envenenar al prometido Stuart Tyler sólo fue el comienzo de los últimos problemas de Belma Barfiel. Sólo quería hacerlo enfermar, le dijo a su hijo Ronnie Burke. Imagina su consternación cuando denunció a su madre y luego descubrió que ella estaba en la mira del fiscal del condado. Y la calle de la justicia extraordinariamente exitoso, Joe Freeman Breed. Así, una mujer con muchos problemas fue enfrentada a un cruzado. Un partidario altamente exitoso de la pena de muerte. Barfiel tenía un historial de dependencia educada de drogas e indiscreciones financieras leves a moderadas. Cuando su propensión al envenenamiento salió a la luz. Su condena por el asesinato de Tyler, también asesinó a su madre en lo que se convierte en un subargumento aquí. Ocurre aproximadamente a la mitad del libro, el resto del cual trata sobre sus crímenes y los problemas de su familia para lidiar con ellos y el encarcelamiento. Los procesos de apelación y los planes de ejecución que siguieron a su condena. Esto puede no ser una lectura instructiva, pero ciertamente es tenso y fascinante sobre la naturaleza de la justicia y la pena de muerte, así como sobre la culpa y la responsabilidad. Descripción del libro, en febrero de 1978, Stuart Tyler fue llevado de urgencia al hospital. Murió al día siguiente, mientras su afligida prometida, Belma Barfiel, hacía vigilia a su lado. Cuando una autopsia reveló la verdadera causa de su muerte, el envenenamiento por arsénico, Belma se convirtió en la principal sospechosa. Confrontado por su confiado hijo, lo soqueó a él y a su familia al decir, solo quería hacerlo enfermar. Pero aún había revelaciones más horribles por venir. Belma había matado antes, y entre sus víctimas estaba su propia madre. Así comenzó la larga pesadilla de su familia. El nombre de Belma Barfiel se haría conocido en todo el mundo en el debate sobre las mujeres y la pena de muerte. Pero nadie conocería los tormentos que su familia sufrió, especialmente su hijo, quien albergaba secretos que solo él conocía, hasta ahora. Profundamente conmovedor, se desenvuelve con el suspenso de una novela psicológica. Mientras plantea preguntas que aún atormentan la conciencia de Estados Unidos. Sinopsis, la nueva obra maestra de Jerry Bledsoe, autor más vendido del New York Times. Cuenta la historia interna de un caso famoso que plantea preguntas sobre la pena de muerte. Espectador en línea. ¿Por qué leer Sentencia de muerte de Jerry Bledsoe, 24 dólares con 95 céntimos, daten, que es sustancial y no precisamente un ánimo de alegría y consuelo? Porque es genuinamente instructivo, si eres como la mayoría de nosotros, te contará cosas que aún no sabes. Y porque es oportuno, en nuestro clima social actual, en medio de las expresiones más frescas de nuestra alma grupal americana violenta y pragmática, es muy oportuno. A la luz de los recientes eventos, elogios bárbaros dirigidos al asesino de un médico que realizaba abortos, el acoso a los dolientes en el funeral de Matthew Shepard, la ejecución de Belma Barfield es fácil de recordar. El 2 de noviembre de 1984 es memorable, en primer lugar, por la anticipación mediática que se acumuló como una migraña a lo largo de ese otoño en este estado. En segundo lugar, por los manifestantes de un lado, con pancartas que decían adiós, Belma, y llevando a cabo su fiesta de Halloween fuera de control, y por los manifestantes del otro lado, lamentando esta muerte múltiple como el último mártir. Los manifestantes de la noche de la ejecución estaban extrañamente mezclados, tal vez no tan formulados como uno podría pensar. Había grupos cristianos en ambos bandos. Algunas personas que normalmente podrían considerar la pena de muerte como no objetable en sí misma, simpatizaban profundamente con Belma Barfield, por cualquier cantidad de razones, porque era una mujer, porque era una mujer anciana, por el sufrimiento que había soportado. La polarización aguda fue lo que consistentemente inspiró después de su condena, empatía llorosa, repulsión enojada. El resultado de sus apelaciones de clemencia se convirtió en un tema en la campaña Huntelms, con la facción de Elms a favor de su muerte. Gran parte de los seguidores de Hunt por clemencia y el propio Hunt rechazando la clemencia en oposición a las expectativas del lado de Elms. Algunos eventos simplemente se prestan a una polarización de pasión en la que los hechos, incluso los inequívocos, son menos importantes que su impacto, y la derecha y la izquierda pueden ser igualmente histéricas y repulsivas en sus reacciones. Y después del hecho, después de los juicios y apelaciones y ejecución, muchos fueron atormentados por una sensación de malestar, una forma de escarbar en la costra, ¿cómo pudo hacerlo? ¿Y por qué, realmente lo hizo? En Sentencia de muerte, Jerry Bledsoe ilumina muchos temas que habían surgido solo parcialmente en el momento de la ejecución. Uno es la ferocidad de la adicción multifármaco de Barfiel. En los nueve años entre la muerte de Thomas y su arresto, escribe Bledsoe, obtuvo recetas de más de dos docenas de médicos, no solo para Valium, sino para casi dos docenas de otras drogas, la mayoría también adictivas, incluidos barbitúricos, narcóticos, pastillas para dormir, estimulantes y antidepresivos. Todos ellos recetados por médicos que intentaban ayudar, y todos ellos peligrosos e impredecibles cuando se combinaban con Valium. Fue su desgracia que pudiera mantenerse en pie después de una dosis que nos dejaría a la mayoría en coma. También era un hábito costoso, con una economía frágil para sostenerlo. Belma, nacida pobre, había logrado una vida cómoda en su matrimonio con Thomas Burke. La vida y el matrimonio se desestabilizaron abruptamente cuando Thomas descubrió el alcohol. Belma se disgustaba cuando Thomas comenzaba a asistir a reuniones de Heisei y a tomar una cerveza o dos con los chicos después. Su ansiedad no estaba fuera de lugar, porque Thomas tomó muy poco tiempo para convertirse en un borracho a tiempo completo. Murió después de un incendio que ella admitió haber provocado. Con sus adicciones avanzando, su empleo como cuidadora interna probablemente fue lo peor que podría haber tenido. Enferma, necesitada, estaba cargada con las necesidades de personas mayores y enfermas. Este fue un trabajo duro y deprimente, peor para una persona depresiva. Inestable, ahora soportaba una dimensión adicional de inestabilidad, una existencia nerviosa a merced de empleadores cuya satisfacción era lo único entre ella y la calle. Cuando la sobredosis y los descuidos de Belma no provocaron insatisfacción, su hábito de obtener sus chequeras y escribir cheques sin su consentimiento lo hizo. No queriendo ser despedida, sintiéndose incapaz de renunciar a estos trabajos. Usualmente no teniendo a dónde ir por sí misma, Belma recurrió al arsénico. El arsénico fue el instrumento del fin para su segundo esposo, Jennings Barfield. Cuando estaba a punto de divorciarse de ella, y para Stuart Taylor, la última persona con la que salió. Le dio a su madre una dosis para evitar que descubriera un cheque que había escrito en su nombre. En cuanto a los métodos, el suyo era desesperado, poco inteligente y claramente marcado. Belma necesitando drogas, Belma necesitando dinero para ellas. Belma haciendo lo que fuera conveniente para obtenerlo. Luego, el descubrimiento y el peligro y sus consecuencias en forma de muerte tras muerte desagradable por gastroenteritis. ¿Qué tipo de tragedia fue la suya? Una tragedia de ignorancia, aclara Bledsoe. La ingenuidad de la industria farmacéutica sobre la adicción y las reacciones idiosincrásicas. Una tragedia de clase, de la servidumbre de una mujer pobre a miembros ligeramente más prósperos de la burguesía rural. Una tragedia de frustración, un alma nerviosa y frágil tropezando en un mundo de mala suerte. Una mujer que sólo quería una casa agradable y un esposo agradable, no una demanda escandalosa de la vida. Y perdió las cosas que quería. Una tragedia de capacidad, no llegamos al mundo con la misma resistencia. Y algunos de nosotros somos más rápidos que otros en recurrir a remedios desesperados. Y tal vez una tragedia de temperamento individual. El relato muy agudo y completo de Bledsoe de los juicios de Barfiel demuestra que cualquier asesinato puede verse, como un crimen pasional por alguien que, sin importar cuán equivocado o momentáneo, creía que no había alternativa. Belma Barfiel fue alguien que llegó a ese punto bastante temprano y bastante seguido. Y tenía un recuento de cuerpos para demostrarlo. El envenenamiento con arsénico, también, es un método de asesinato de una crueldad y premeditación tan grandes que es difícil encontrar la ejecución de, un envenenador de arsénico desaprobable. Sin embargo, la descripción de Bledsoe de los pijamas rosados que esta mujer llevaba a su muerte es conmovedora. Recuerdo como la imagen mental de esos pijamas. Descritos en las noticias después de la ejecución en una violación de las últimas privacidades. Me preocupaba en sueños mucho después de que los manifestantes se retiraran y el ojo de la nación se volviera. Hacia otro lado, un emblema efectivo de la humanidad común de la mujer, su deseo razonable de una vida cómoda. El tratamiento de Bledsoe de la historia y la familia de Belma Barfiel es enfocado e intensivo. Desde que los envenenamientos de Barfiel salieron en las noticias y hasta los juicios, me había preguntado qué pasaba en el seno de esa familia. Bledsoe deja eso claro, mucho esfuerzo digno, mucho que no era ideal. Lee este libro y conocerás a todo el clan y respetarás a algunos de ellos. Aunque representados con gran particularidad, todos son Ever y Souserner. Muchos de nosotros también lo somos o los conocemos muy bien, duros, trabajadores, listos para usar una gama completa de cortesías y brutalidades según sea necesario. Bledsoe también deja claro que la caída de Barfiel no pasó desapercibida. Su hijo, Ronnie Burke, había sido consciente de sus problemas desde la adolescencia temprana. Lee y su hermana Pam observaron a su madre con preocupación angustiada, con intentos continuos de intervenir. El hecho de que las intervenciones no tuvieran éxito no disminuye sus esfuerzos. La adolescente Pam aconsejando a Jennings Barfiel que no se casara con Belma. El adolescente Ronnie visitando a los médicos de Belma para instarlos a que dejaran de recetar. Ambos son partes importantes de esta imagen. Este libro puede hacer lo que el género de crimen verdadero rara vez intenta si les proporciona la validación, merecida y alguna medida de curación. ¿Qué en este libro es menos absorbente? Probablemente la energía gastada en el despertar espiritual de Belma en prisión. Casi predecible por parte de los asesinos convictos. Uno que mantuviera vocalmente su ateísmo, ahora, sería interesante. ¿Qué habría sido una adición valiosa? Un pequeño desvío sobre el envenenamiento con arsénico como un tema en sí mismo. Su popularidad sorprendente como método de asesinato en Carolina del Norte. Su incidencia como un crimen femenino y su frecuencia como un crimen contra familiares o amantes. Y mucho podría haberse hecho sobre las notables similitudes entre Barfield y su compañera Tarelli envenenadora. De arsénico, Blanche Tyler Moore. Moore, una cliente más aguda y dura en muchos aspectos. No tenía participación en drogas pero asesinó a un padre, una suegra, un amante y dos esposos. Todas personas conectadas con intimidad y dependencia, y aparentemente, resentimiento de no menor calibre. Algún día, Bledsoe podría encontrar que ese particular páramo espinoso de amor y muerte vale la pena explorarlo también. Ahora vamos a relatar lo que se conoce en España. Porque todo lo anterior es extraído la de comunidad anglosajona. Margie Belma Bullard nació el 29 de octubre de 1932 en Carolina del Sur, aunque se crió en Faytville, Carolina del Norte. Era hija de una familia granjera con muy pocos recursos económicos. Su padre abusaba físicamente de ella, y su madre al parecer no hacía nada por impedirlo. Al llegar a la adolescencia, se escapó de casa y en el año 1949, con 17 años, se casó con Thomas Burke. En un principio eran un matrimonio pobre pero feliz, con dos hijos y una granja pequeña en propiedad. Sin embargo, Belma sufrió una esterectomía y se quedó con dolor lumbar crónico. Por otro lado, Thomas Burke empezó a beber a diario, lo que desembocó en innumerables discusiones que dieron como resultado que su relación comenzase a distanciarse. En abril de 1969 Belma salió de casa con sus hijos a hacer unas compras y al regresar, se encontraron con que la casa había ardido. En su interior se encontraba el cadáver carbonizado de Thomas. La investigación posterior concluyó que el incendio había sido fortuito, causado por un fallo en un electrodoméstico. También señaló que si Thomas no hubiese estado ebrio en aquel momento se hubiese salvado. Sin embargo, unos meses más tarde de la misma casa volvió a ser pasto de las llamas y esta vez había un seguro contra incendios. Belma contrajó matrimonio nuevamente en el año 1970 con un viudo llamado Jennings Barfiel. Jennings fallecería unos meses más tarde a causa de complicaciones cardíacas, a pesar de que nunca había padecido del corazón. En el año 1974 la madre de Belma, Lilian Bullard, ingresó en un hospital con un cuadro clínico de vómitos, náuseas y diarrea intensa, aunque se restableció en una semana. En las navidades, Lilian volvería a ingresar en el hospital con los mismos síntomas, aunque en esta ocasión falleció sólo unas horas después de ser ingresada. Por aquella época Belma salía con un hombre que falleció en un accidente de tráfico que las autoridades calificaron de sumamente extraño. En el año 1976 empezó a trabajar cuidando a un matrimonio anciano, a Montgomery y Doye Edwards. En ese invierno, Montgomery se sintió indispuesto durante una cena y fue a acostarse. No se volvería a levantar con vida. Un mes más tarde Doye ingresó en un hospital con el mismo cuadro que la madre de Belma había experimentado dos años antes y también falleció en cuestión de horas. En 1977 comenzó a trabajar para el matrimonio Lee, ya que la mujer, llamada Récord, se había roto una pierna y necesitaba ayuda en las tareas del hogar. El 4 de junio John Henry, el marido de Récord, empezó a sentir unos dolores muy intensos en el pecho y en el estómago, lo que descartaba un infarto según el personal que le atendió y fue evacuado urgentemente a un hospital, aunque falleció en la ambulancia que le transportaba. Una vez restablecida Récord, Belma dejó de trabajar para ella y se fue a vivir con Stuart Tyler, a quien había conocido el año anterior puesto que era sobrino de Doye Edwards. Acostumbrada a un nivel de vida que no se podía permitir, emitió cheques sin fondos a nombre de Stuart. Como temía que éste se enterase, resolvió echarle un veneno para ratas basado en el arsénico en las cervezas que le abría. El 3 de febrero de 1978, Stuart fallecía presa de dolores que le hacían prácticamente suplicar que le rematasen mientras Belma le cuidaba e intentaba restablecerle la salud según sus palabras. El equipo médico encontró esta muerte muy extraña y una autopsia reveló que en el cuerpo de Stuart había una gran concentración de arsénico. Alertadas por esto las autoridades decidieron exhumar los cuerpos de su madre y de Jennings Barfilet, hallando en ambos a las concentraciones de arsénico también. Fue detenida según fue comunicado el resultado de las autopsias al juez. En el juicio fue hallada culpable y sentenciada a muerte. El 2 de noviembre de 1984 Margie Belma Barfiel fue ejecutada por inyección letal en la prisión estatal de Raleigh. Después de conocer la escalofriante historia de Margie Belma Barfiel, es natural preguntarse qué lecciones podemos extraer de este caso tan trágico y perturbador. En primer lugar, este caso resalta la complejidad y la interconexión entre la salud mental, el abuso de sustancias y la conducta criminal. La adicción de Barfiel a los tranquilizantes y otros medicamentos recetados desempeñó un papel crucial en sus acciones criminales. Además, su historial de abuso físico y emocional en la infancia también arroja luz sobre los traumas no resueltos que pueden influir en el comportamiento humano. Además, la historia de Barfiel ilustra cómo los problemas de salud mental y la adicción pueden llevar a una espiral descendente de comportamiento criminal, especialmente cuando se combinan con circunstancias estresantes o desafiantes en la vida. La falta de recursos económicos y el estrés de cuidar de personas mayores también contribuyeron a la desesperación de Barfiel y a sus decisiones extremas. Por último, el caso de Margie Belma Barfiel subraya la importancia de la intervención temprana y el apoyo para aquellos que luchan con problemas de salud mental y adicción. La falta de acceso a tratamiento adecuado y de apoyo social significativo puede llevar a resultados trágicos, tanto para los individuos como para sus seres queridos. En resumen, la historia de Margie Belma Barfiel es un recordatorio sombrío de los peligros del abuso de sustancias, los traumas no resueltos y la falta de apoyo para aquellos que luchan con problemas de salud mental. Es un llamado a la compasión, la comprensión y la acción para abordar estas cuestiones de manera más efectiva en nuestras comunidades. Gracias por acompañarnos en este episodio de La Criminoteca, donde exploramos la sombría historia de Margie Belma Barfiel y sus impactantes crímenes. Esperamos que este relato haya sido informativo y reflexivo. Si disfrutaste de este contenido y deseas apoyar la producción de futuros episodios, te invitamos a considerar convertirte en mecenas de nuestro podcast. Tu apoyo nos permite continuar investigando y compartiendo historias fascinantes del mundo del crimen. Recuerda suscribirte para no perderte ningún episodio nuevo y no olvides dejar un like y comentar si te ha gustado el contenido. Tus comentarios y sugerencias son muy importantes para nosotros y nos ayudan a mejorar continuamente. Gracias por tu apoyo y nos vemos en el próximo episodio de La Criminoteca.